qué es la que hay mi gente bienvenidos a o mucca tv aquí su pana mistero desde el centro de convenciones aquí en pr en mi país natal donde celebran el evento más grande de tenis en todo el caribe el churigas y hoy vamos a estar aquí teniendo el carrito ready vinimos aquí a social vinimos a comprar vinimos a negociar y para eso vamos a estar invitando a una persona muy importante en el canal o g boutique va estar con nosotros así que no te pierdas este evento que va a estar muy duro que corra la intro let's go i 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 Bueno, gente, seguimos aquí desde el Chulian y tenemos a la gente de Oncoming, aquí estamos con Jay. Jay, dime la que es la que hay, porque tú eres la primera mesa que está aquí desde que la gente entró. ¿Qué es la que hay? Papi, pues ya sabes, esto ha estado súper duro. Gastando el frente, hermano, hemos tenido que josear bien duro, todo el mundo atacando la misma vez para el tenis. Se ha dado bien duro, ¿en verdad? Está lleno. De verdad que, oye, la primera mesa, la primera impresión que la gente se lleva, tú eres el que tiene la responsabilidad de que la gente dice, oye, aquí hay tenis, aquí hay grasa, vamos a seguir caminando. ¿Cómo tú has visto la recesión aquí en PR de estos tipos de eventos, hermano? Súper duro, hermano, durante los años sigue creciendo más y más todavía, creo que la pandemia le dio hasta un boom a las tenis más todavía. So, nada, yo veo que todos los años la cultura sigue creciendo, esto no es solamente nuestra mesa, hay una mesa en el medio, un cuadrado gigante. Qué duro, óyeme, una tenis que el Boricua busca por lo usual, ¿cuál es la tenis que más te piden aquí en PR? La 4, la Jordan 4, yo diría. ¿Qué color, algún color en particular? Bueno, bien famoso es la UNC, la UNC, una azul clarita. Dura, sí, muy dura, una grasa muy dura. Bueno, mi gente, oncoming, aquí estamos con Jay, ya tú sabes, la primera mesa aquí en el Chuligan, rompiendo. ¿Dónde te pueden conseguir las redes sociales? Oncommon.pr, tenemos una tienda en Río Piedras, Corillo, visítenos. Rompiendo, mi gente, gracias por todo papi, bendición, ok, éxito, suave. Bueno, mi gente, estamos aquí con Josiel desde Chuligan, con la gente del DPO, mi gente, cuéntame qué es la que hay, con esto está súper duro, me encantó el boom, de verdad que sí, cuéntame qué es la que hay con esto. Gracias, gracias, en verdad queríamos traer lo que era Back to School, como ya estamos en agosto, pero me entiendes, un poquitito basic para que puedas usar para la escuela, ya tú sabes. ¿Dónde te pueden conseguir las redes sociales? En las redes sociales estamos como DvL Studios, también nos pueden conseguir online, dvlsudios.shop y también tenemos un pop-up en Back to. Bueno, gente, el DPO Studios tiene un accesorio súper duro aquí, gorritas súper duras, tienen los esquemas, tienen aquí, óyeme, una gran variedad, uno de los primeros boots, óyeme, muy duro, te felicito, bendiciones, ok, éxito. Bueno, mi gente, desde aquí el de Chuligan nos encontramos con Papa Anel, una leyenda del género urbano, pero esta vez la faceta como ya inversionista de la marca Streck Knock, óyeme, muy dura. Empresario aquí, compañero con los muchachos, el treno, la tenis, la primera tenis Jordan, bocina, bluetooth gigante. Dura, dura, muy duro el concepto, ¿verdad? Que sí te felicito Nelson, de verdad. Estoy contento, de verdad. Y, para colmo, Barrio Obrero, las margaritas, muy duro. En la casa, las margaritas. Muy duro, muy duro. Papi, yo era el DJ, tú sabes, en Barrio Obrero, donde está el McDonald's, ahí estaba el Gianni Queque, yo era el DJ de los domingos de Bachati y Merengue, para que sepa. En el 89 y 90, agárrate. Agárrate ahí, para que coge ese dato, oíte, que eso no es de ahora. Muchas bendiciones Nelson, de verdad que sí te felicito, gracias por llevar lo que es el barrio, lo que es el barrio, las margaritas, dándose mensajes de que sí se puede, a la gente como yo, que vengo de ahí, vemos esos ejemplos y seguimos queriendo echar para adelante, así que gracias por eso, te lo agradecemos de todo corazón, de verdad. Gracias a ti tú, papi, que nos ayudemos con el mundo. Bendiciones. Antiguo, Streck Knock. Bueno, nos encontramos aquí desde Chuligan, con la gente de On Ground Forever, On Ground Mafia, que es la que hay, estamos con Carlito, con el padre aquí presente, que es la que hay, mi gente. Hablame de esta, de verdad que me gustó mucho el concepto que trajeron aquí, los pupitres, mucha nostalgia, ¿qué hay con eso? Este, pues mira familia, nosotros hicimos el Chuligan, esta es la segunda vez que estamos, presente como marca, y queríamos hacer una experiencia que recordáramos, que nos llevara a la memoria y la nostalgia de estar en la escuela superior, porque la camiseta se llama Forever You, que significa por siempre ser tú, con la intención de darle un poquito en el toque de que nunca podemos dejar de ser niños, y siempre lo que soñábamos de joven es lo que debemos tener siempre claro. Eso que, como que ese es un poquito del concepto, y quisimos tocar la nostalgia, que manera mejor que la escuela. Nacho, a la escuela, los pupitres, que uno los grafiteaba a todos, y aquí en el Chuligan, pues no es la excepción, aquí vinimos con ese concepto. Todos hemos ido a la escuela, eso que todos tenemos experiencia que recordáramos un día ahí, y esa era un poquito de la idea de él. Qué duro, qué duro. Carlito, cuéntame, y el que el coro tuyo aquí, esto es familiar, veo que es un ambiente súper chilly, súper relax. Este es mi corillo, este es mi familia, nosotros todos lo creamos en mi espacio, en Bayamón, estamos en Bayamón, y ahí creamos todo desde cero. Bayeta en la casa. Bayeta, 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 y estamos activos, hermano, súper contentos de poder estar aquí, proyectarles esta experiencia, que no es simplemente venir a comprar ropa, es tener una experiencia y llevarse una memoria también de este toquecito que hicimos aquí en la actividad. Qué duro, ¿dónde lo pueden conseguir, mi gente? En las redes sociales, ¿dónde lo pueden conseguir? Javi, a mí me pueden conseguir como Thank You Baby, 10Q Baby, On Crown Forever en Instagram, Carlitosquil en Instagram, les va a aparecer rapidito, On Crown Forever, cuando vean la coronita, lo vais a identificar rapidito. Hola, hola, mi gente, On Crown Forever, con la gente aquí dura en el Chuligan, rompiendo. Oñegutín, mami mío, oñegutín es mío. Bueno, mi gente, desde Chuligan seguimos descubriendo talento boricua, de verdad que PR es muy talentoso y esta nos fue la excepción y directamente de Santurce, de mi barriada. Yo soy de Santurce, de mi barriada, yo soy de Santurce, de mi barriada, yo estoy en el centro de otras talleres y esto es un talento duro. Tenemos a Daniel y a Carlos aquí que tienen una colección de ropa muy dura, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien, papi. ¿Estamos activos, estamos activos? Activo, activo, activo. Cuénteme un poco qué es la colección, el concepto, qué es la que es. La camisa de Santurce, como el hombre dijo, somos detrás de talleres, el barrio, el mapa de Santurce. Cuando tú buscas en el GPS, sale el tránsito como tal, las líneas de tránsito, Santurce, el mapa. Tengo aquí el pantalón, el morro de noche. Cuando uno va para el morro por la noche, eso es para janguear, para la perla y para ir para abajo. Y cuando uno es un nene, le llevan a volar chiringa. A volar chiringa para el morro. Qué duro, qué duro. Me encanta el concepto, de verdad que sí. Gracias, brother. Mi gente, ya lo saben, aquí desde el Chuligan tenemos un pack que de verdad está rompiendo. El concepto está súper duro, apóyenlo, mi gente. De verdad que el talento de Boricua está de sobra aquí. El Chuligan dijo presente y Daniel y Carlos no fueron la elección. El Closet, manda que hablar. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿En las redes sociales? Pueden buscarme en Instagram como elclosetpr, elclosetpr. Ya lo saben, seguimos. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en el Chuligan con Fabián, diseñador y creador de este tenis que de verdad está durísimo, un concepto único. Cáblame de esto, brother. Bro, pues esto ha sido un montón de tiempo, dedicación y esfuerzo de este tenis. De materiales premium, cuero, suede, mesh. Un colorway súper clean, sencillo, en verdad, con los detalles, todas las puntas que representan las estrellas, uno de estos logotipos. Que pueden ver hasta en las mismas cajas, como en el arte de fondo que tengo aquí el Chuligan. Que duro, mi gente. Fabián es un talento Boricua, mi gente. De verdad que ahí está súper duro. Un tenis totalmente diseñado aquí por manos Boricua. Así que seguimos rompiendo aquí el Chuligan con Fabián y el tenis Boricua que acabo de ver que de verdad está muy duro. De verdad que sí, brother. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi gente, desde aquí el de Chuligan, por primera vez tenemos a Leno presentando su colección de ropa, una línea súper dura. Leno, cuéntame, ¿qué es la que hay? Estamos aquí viviendo esta experiencia maravillosa en Chuligan, presentando por primera vez mi marca Durini, Durini Street Wear. Tenemos camisitas, ticheres, tenemos las tenis. Y poco a poco vamos a ir evolucionando, así con los colores fluorescentes, como me gusta mi marca, en la marca, en verdad, es lo que soy yo, ahora mismo. O sea, que vemos a un Leno más de diseñador o nos vamos a seguir viendo en la tarima. Sí o no, me van a seguir viendo en el escenario, pero esta es otra faceta en la cual me he estado desarrollando junto a mi hermano Danny Weer, que cada vez que voy al taller con él, nos podemos inventar diseños loquísimos. Qué duro, duro, me alegro, me alegro de verdad, mucho éxito, Leno. Mucho respeto, mucho respeto y a toda esa gente que le gusta el mundo del facho, papi, métele duro, métele con todo, estamos aquí en Chuligan, el año que viene vengo a romper más duro. Ya tú sabes, la Z y la L. La Z y la L, mamacita. Y si yo no pasaba por esta estación, de verdad, era imperdonable, son familia, y la gente de Valencia PR, en La Perla, mi gente, ya lo encontramos con Omi, propietario de lo que es Valencia PR. Omi, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias a Dios, aquí en este evento nos ha ido bastante bien, la aceptación de las personas ha sido muy buena y nada, para adelante, vamos para encima. Tu primer año aquí en Chuligan, me la presentando, que es Valencia PR. Correcto, la primera vez que estamos aquí, con solo tres meses de haber abierto la tienda, aquí la mayoría de las personas que están aquí ya llevan años, varios meses, y para nosotros es un logro, haber estado aquí. Que de verdad, ese concepto de la tienda me encantó, y hay que documentarlo sí o sí, así que ya lo saben, mi gente, Valencia PR, estamos con Omi, rompiendo su primer año, dando mucho de qué hablar. Seguro que sí, vamos para encima, este va a ser el primero de muchos, todo para algo. Ya lo saben, seguimos. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos en el Chuligan, con una persona que está súper dura, súper rankeada en las redes sociales, a ti él, óyeme, seguidor personal tuyo, de verdad que sí. Yo también he visto otras cositas, el brother me ha enviado, en verdad, tratándola también allá afuera, cabajito. Gracias, gracias, te lo agradezco mucho, mi respeto. Óyeme, ¿cómo te sientes, cómo tú has visto la recesión de la gente aquí en el Chuligan en este año? Me gusta porque también, además de entre booth y booth, puedes encontrar tenis como muchas marcas locales. Yo es que llevo ya cinco, cuatro años en esto, he visto la evolución de muchos. Veo chamaquitos que empezaron yendo a los eventos, y ahora ya con sus booths también, que eso es un crecimiento importante en la cultura. Y Nítido, muchos artistas nuevos también, ¿sabes? Es dura, muchas marcas nuevas locales también, vi mucho talento nuevo local. Sí, la cultura es enlace de música, la ropa y las tenis, en verdad, eso está bien fuerte y me gusta mucho lo que está pasando. Tú como creador de contenido, apasionado por esto de las tenis, ¿cómo tú ves el mundo de las tenis aquí en Puerto Rico? ¿Le ves futuro, le ves auge adicional a estos eventos? ¿Tú crees que en Puerto Rico, desde el día a día, el mundo del tenis sigue creciendo? Claro, te voy a dar mi respuesta con otra pregunta. Tenemos al artista número uno del mundo con una zapatilla en la colaboración con Adidas. ¿Qué tú crees cómo estamos nosotros rompiendo? Estamos rompiendo, bro. Tenemos a la leyenda de 30 años, Daddy Yankee, que tuvo la Riu en el 2005-2006. Tenemos un Don Omar con un bro. Puerto Rico siempre tuvo ese talento duro. Espero que sigan saliendo artistas. Lo dijiste tú, lo dijo Adiel. Estamos aquí desde el Chuligan. Mejor manera de cerrar esta entrevista después de ser PRPR. Gracias por el apoyo. Gracias. Bueno, gente, aquí nos encontramos saliendo de lo que es el Chuligan, de padres e hijos, compartiendo aquí en el Chuligan. Y me estuvo súper curioso porque andan los dos súper bien acicalados, con un outfit súper duro, Baboni, Las Cuatro, Lightning. ¿Qué es lo que hay, papi? Cuéntame, Sebastián. ¿Qué te ganaste ahí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fue lo que estuviste? Pues me ganó una bocina. ¿Sí? Tenía que bailar. ¿Tenía que bailar? No sabía nada, pero hice algo. ¿Te gustó la experiencia en el Chuligan? Sí, mucho. Qué duro, qué duro. Papá, cuéntame, ¿qué se siente traerle al chamaquito aquí, compartir con tu hijo, estos eventos que tú puedes estar tú a tú con tu chamaquito? Yo soy papá personalmente y sé que esto es algo bien especial. Cuéntame sobre eso. Pues mira, la primera vez que logro traerlo, porque años anteriores estábamos de viaje o la pandemia, pues no podía entrar porque no tenía la vacuna. Ok. Pero él siempre ha tenido la curiosidad por las tenis, le gustan, a mí me gustan. Y de verdad, hemos estado los dos días, venimos allí, hoy estábamos, Lampi es pana mío, lo conocemos desde el día uno, pero en mi caso, el primer evento que se hizo aquí en Puerto Rico, estuve presente. Qué duro. O sea, 10 años después, estamos aquí. ¿Tú eres de los OG, de los coleccionistas OG? Literal, OG. Qué duro, qué duro. ¿Sabes? La verdad. Él conoce todo lo nuevo, yo conozco los viejos. ¿Tú sabes? Exacto. Mi gente, desde aquí, desde Chuligan, de verdad que sí, me enorgullece ver este tipo de cosas, porque de verdad esto dice que Puerto Rico va para arriba, padres e hijos compartiendo juntos un evento de tenis, así que el mundo del tenis creando que la familia se una. Más nada que hablar desde Chuligan. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos desde el Chuligan, aquí en el Centro Convenciones. El evento todo un éxito, el evento más grande de tenis de todo el Caribe. Y hoy estuvimos hangueando con lo que es OG Boutique. Lo vimos ahí goceando, lo vimos en la compradera, lo vimos en la búsqueda de tenis, cambiando tenis, lo vimos en el proceso completo. Así que OG, dímela, ¿qué es lo que hay? Papi, viendo cómo estuvo este año el Chuligan, estuvo de verdad que se siente siempre esa energía bien buena, estar aquí, vamos a estar en estos eventos. De verdad, se ve que la cultura va para arriba, se mete más gente grande en el juego y va muy bien, de verdad. Bueno, mi gente, OG Boutique, ya lo saben, lo pueden conseguir ahí en todas las redes sociales pendientes, que vamos a estar haciendo pronto un contenido, dándole detalles de todo lo que es OG Boutique, de dónde viene OG Boutique, todas esas historias, guárdala que vamos a hacer. Comisión, eso viene. Ya, es bien sencillo, mi gente, OG Boutique. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy, de verdad, espero que hayan disfrutado este video aquí desde el Chuligan, el evento más grande de Teddy de todo el Caribe, aquí en PR. Yo, por mi parte, me despido, pero no antes ni recordarte que te suscribas en el canal OmojikaTV, presiona la campanita, dale like, comenta y lo más importante, que compartas estos videos para que estos videos se hagan virales, así seguimos ganando suscriptores y seguimos creciendo en el mundo de YouTube. También recordarte que me puedes seguir en todas las redes sociales como Omojika underscore NY, Omojika underscore NY. Yo, por mi parte, me retiro desde aquí, desde el Chuligan, el evento más grande de Teddy de todo el Caribe, esta gente rompieron. Y recuerden algo siempre bien importante que no se les olvide, la moda es tu actitud. Peace.